Quiero invitarlos para que vayan conmigo por favor a la Biblia a Isaías capítulo número 44. Yo quiero decirles queridos hermanos que hemos tenido un hermoso tiempo de adoración no sólo porque se puede percibir en el corazón de los ministros de alabanza el deseo de adorar sino porque también cuando eso se combina con el deseo de la congregación de querer adorar eso realmente transforma el ambiente de la congregación. Pero saben ustedes queridos hermanos que de la misma manera como uno tiene que estar completamente entregado a la adoración uno también tiene que estar completamente entregado a la exposición de la palabra de Dios. Yo quiero decirles que ahorita vamos a estar compartiendo, voy a estar compartiendo con ustedes un mensaje profundo de la palabra de Dios. Ayer tuvimos un mensaje muy especial que fue de motivación que estuvo relacionado con la importancia de tener comunión con Dios y ayer estuvimos predicando de eso. Yo les recomiendo que ustedes escuchen el mensaje que quedó ayer grabado en el Facebook que tuvimos sobre la importancia de tener comunión con Dios porque escúchenme bien esto queridos hermanos de nada vale que uno haga algo por el Señor en la iglesia si uno no tiene una verdadera relación con Jesús, de nada vale de nada vale que nosotros podamos cantar al Señor o que podamos hacer sonido o que podamos tocar un instrumento o que podamos predicar o que podamos hacer lo que usted quiera. Si usted no tiene comunión con Dios ha perdido por completo el rumbo y lo más esencial de la vida cristiana la comunión con Dios. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, ser pastor, venir hoy aquí en la mañana a predicar, ser profesor del Instituto Paulino, dar los lunes cursos, los jueves cursos, reunirme en dos cultos con los jóvenes menores y hacer un montón de cosas más, ¿de qué me serviría a mí hacer todo eso en nombre del Señor, todo ese servicio a nivel eclesiástico si no tengo comunión con Dios? De nada serviría, sería una completa hipocresía, sería una doble vida. Por eso lo más esencial, lo más importante es tener una relación con Dios y es por eso que cualquier persona que reconoce que tiene que tener relación, una relación íntima con Dios es una persona que se entrega por completo a la adoración. Porque sabe que cuando nosotros adoramos al Señor de todo corazón, nos estamos conectando directamente con Dios, nos estamos conectando directamente con el Creador. ¿Qué problema más grande es cuando estamos en la adoración? Hay gente con el celular, ¿verdad? O hay gente que está pensando en que tiene que ir a terminar el trabajo de la universidad o está pensando que a las cuatro de la tarde hay partido o está pensando en cualquier otra cosa y no tiene la capacidad de poder entregarse de lleno a la adoración. Es una persona que ha perdido el rumbo. Puede ser cristiana, puede tener 15, 20, 30 años de ser cristiana, que si un cristiano pierde la capacidad, la sensibilidad de entrar a la presencia de Dios en la adoración, es un cristiano que la brújula la tiene mala y ha perdido el norte. ¿Me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo? Lo mismo pasa cuando nosotros vamos a exponer la palabra de Dios y no hay una verdadera sed y entrega por escuchar la palabra de Dios. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que hoy, el mensaje de hoy es profundo y hay personas que a veces este tipo de mensajes les produce pereza. Pero yo quiero decirles, queridos hermanos, que si ese es nuestro caso también, hemos perdido también el rumbo. Porque un cristiano que no quiera profundizar en la palabra de Dios es un cristiano que ha olvidado de lo más esencial también en el cristianismo. Así como es importante adorar al Señor, es importante que nosotros profundicemos en la palabra del Señor. No puede ser posible que un cristiano tenga 10, 20, 15 años de ser cristiano y que lo único que sepa es que Jesús nació en Belén, que María se llamaba su mamá, que su papá se llamaba José, que nació en un pesebre y que murió en una cruz. El cristianismo es mucho más profundo que eso. El cristianismo es un tesoro profundo. Miren, si nosotros pudiéramos vivir 300 años, escúcheme, si nosotros pudiéramos vivir 300 años, me atrevería a decir que no nos alcanzarían 300 años para poder estudiar la Biblia como la deberíamos de estudiar. ¿Qué importante es que nosotros realmente nos comprometamos por compartir la palabra del Señor? ¿Saben ustedes por qué la mayoría de los cristianos no predica el Evangelio? ¿Por qué hay cristianos que tienen años de no ganar un alma para Cristo? ¿O por qué hay cristianos que nunca han ganado un alma para Cristo? Por una simple razón, no entienden el proyecto de Dios de salvación a través de la palabra de Dios y son incapaces de compartírselo a otra persona, a pesar de que sean personas salvas. ¿Son personas salvas? ¿Sí? ¿Sus nombres están escritos en el Libro de la Vida? Sí, aman a Dios, sí, pero así como todo lo demás es cierto, cierto también que son incapaces de presentar el plan de salvación porque no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Precisamente por la apatía y la flojera de no querer estudiar la Biblia con profundidad. Vean lo que dice la Biblia en Isaías capítulo, capítulo 44, versículo número 6. Nosotros estamos estudiando el libro del Apocalipsis y vamos ahorita por el primer sello y los que vienen siguiendo este estudio de Apocalipsis saben que cuando el Señor desató el primer sello, los siete sellos son el inicio de la ira de Dios. Cuando el Señor desató el primer sello, dice la Biblia que Juan vio un jinete con un caballo blanco que tenía una corona, que tenía un arco sin flechas y dice la Biblia y salió venciendo y para vencer. Este jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 2, es el anticristo y Dios en su misericordia nos ha querido revelar, querida iglesia, que apenas inicie la ira de Dios, el primer juicio que Dios va a emitir contra esta tierra es permitir la entrada del anticristo que estudiamos la semana pasada, estudiamos de que el anticristo es un instrumento de juicio de Dios contra los hombres que han practicado la injusticia. Es una fuerza engañosa que Dios va a enviar contra el mundo, contra los hombres que practican la impiedad y la injusticia y es una fuerza engañosa que ya está operando en este mundo y está operando desde el tiempo de los apóstoles y ha operado antes de los tiempos de la iglesia, pero no se puede manifestar todavía mientras la iglesia esté en la tierra. Ahora, vean lo que dice la Biblia aquí en Isaías capítulo 44, versículo del 6 en adelante, para que nosotros podamos entender por qué razón es importante estudiar profecía bíblica. Dice la Biblia así, así dice Yahvé, Rey de Israel, Yahvé Zebaot, que lo está redimiendo, yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay Elohim. Vean ustedes lo que Dios está diciendo en su palabra, ustedes saben que está haciendo Dios en el versículo 6, Él está haciendo una proclamación, ¿cuál es esta proclamación que está haciendo el Dios de la Biblia? Que Él es el primero, que Él es el último y que fuera de Él no hay otro Dios. Es una proclamación, es una declaración, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios, pero el Dios de la Biblia no sólo hace esta declaración, sino que Él en el versículo 7 y 8 nos va a decir por qué razón la gente puede saber que Él realmente es Dios. Vean lo que dice el versículo 7, dice y quién como yo que pueda proclamarlo, que lo diga y lo exponga ante mí, sí, que anuncie las cosas venideras las que han de suceder como yo lo he hecho desde que establecí el pueblo antiguo, no temáis ni os amedrentéis, no lo he anunciado y predicho, entonces vosotros sois mis testigos, hay el oá, hay roca fuera de mí. ¿Saben ustedes cuál es la evidencia que Dios está presentando de que Él es el único Dios verdadero? Que Él es el único que tiene la capacidad de anunciar desde el tiempo antiguo lo que está por ocurrir en el fin de los tiempos y que nosotros lo podamos corroborar. ¿Sabían ustedes queridos hermanos que en Daniel capítulo número 9 el profeta Daniel profetizó matemáticamente hablando la primera venida de Cristo y es la mayor evidencia que nosotros tenemos de que Jesús es el Mesías? Si algún día usted tuviera a un judío enfrente y usted tiene que demostrarle que Jesús es el Mesías no hay mejor evidencia que usted pudiera utilizar que demostrarle que Daniel anunció proféticamente hablando que desde la orden de la reconstrucción del templo de Jerusalén año 445 antes de Cristo año 21 del reinado de Artajerjes tenían que pasar 490 años para la venida de Cristo y la muerte del Mesías desde que Artajerjes le permitió a Neemías ir y reconstruir el templo perdón en los muros de Jerusalén en el año 445 usted cuenta 490 años y aparece Cristo y muere en una cruz exactamente a los 490 años ¿ya entienden ustedes por qué razón el Dios de la Biblia dice que Él es Dios y que Él lo ha demostrado porque Él es el único que tiene la capacidad de anunciar desde el tiempo antiguo lo que está por venir y precisamente este mensaje que estoy compartiendo con ustedes hoy es profético tiene que ver con algo que está por venir que aún no ha ocurrido pero antes de que vayamos al libro de Apocalipsis para que podamos entender más de la identidad de este jinete del caballo blanco quiero invitarlos para que vayan conmigo a Lucas por favor en el capítulo número 12 versículo 54 escúcheme bien el contexto de este versículo Cristo está reclamándole a los judíos de su tiempo su incapacidad de no poder reconocer las señales proféticas y que Él es Dios me están escuchando de qué trata este pasaje Cristo le está reclamando a la nación de Israel de que ellos están completamente ciegos y que no pueden reconocer todas las señales que se estaban cumpliendo en Él y que señalaban que Él realmente era el Mesías vean lo que dice Jesús versículo 54 decía también a las multitudes cuando veis una nube que sale del poniente al momento dicen viene un aguacero y sucede así y cuando sopla un viento del sur decís habrá calor abrazador y sucede hipócritas sabéis distinguir el aspecto de la tierra y del cielo y no sabéis distinguir las señales de este tiempo la nación de Israel se había hecho especialista en reconocer las señales del tiempo meteorológico pero eran completamente incapaces fueron completamente incapaces de reconocer que el Hijo de Dios había llegado el momento había llegado la hora en que el Hijo de Dios había aparecido entre ellos y el Reino de Dios se había acercado que Dios quiera que nosotros no estemos en la misma posición Dios quiera que nosotros no estemos en la misma situación incapaces de darnos cuenta de las señales proféticas de nuestro tiempo Dios quiera que no estemos ciegos hermanos y Dios quiera que pongamos completa diligencia en estudiar estas profecías con toda profundidad quiero invitarlos para que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo número 17 quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto acerca del Anticristo en lo que vengo estudiando del libro de Apocalipsis los dos primeros versículos que nos presentan al Anticristo en Apocalipsis están en Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 2 cuando vuelvo a repetir Juan vio al jinete del caballo blanco vimos que Apocalipsis 6 del 1 al 2 presenta al Anticristo como un jinete de caballo blanco porque precisamente él es eso un falso Cristo porque Cristo en Apocalipsis capítulo 19 cuando él aparezca por segunda vez precisamente él aparece de la misma forma él es un jinete de caballo blanco Apocalipsis capítulo 19 pero el Anticristo aparece de la misma manera porque él es un engañador él es un impostor es por eso que el apóstol Pablo en segunda de Timoteo habíamos visto que presenta al Anticristo haciéndose pasar por Dios y sentándose en el trono de Dios proclamándose que es Dios porque él es un impostor por eso se le llama Anticristo es un falso Cristo y habíamos estudiado en Apocalipsis capítulo 13 que a este jinete del caballo blanco en Apocalipsis 13 se le llama la bestia y esta bestia dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 tiene aspecto de oso tiene aspecto de leopardo y tiene aspecto de león ¿por qué? porque en Daniel capítulo número 7 el profeta Daniel vio a través de cuatro bestias que salieron del mar Mediterráneo Daniel vio salir un león después vio salir un oso después vio salir un leopardo con cuatro cabezas y después Daniel dice que vio salir una bestia tan horripilante que no pudo comparar con ninguna bestia del campo estas cuatro bestias según Daniel capítulo número 7 eran los cuatro imperios que iban a gobernar a la nación de Israel el león iba a ser Babilonia el oso iba a ser el imperio medopersa y el león el leopardo con cuatro cabezas iba a ser el imperio griego y la bestia horripilante es el imperio romano cuando el apóstol Juan nos describe el anticristo en Apocalipsis capítulo 13 nos lo describe con esa forma dice que él vio esa bestia y tenía el aspecto de esas cuatro bestias que es lo que el Espíritu Santo nos estaba revelando lo que el Espíritu Santo nos estaba revelando es que este personaje que está por venir y aparecer en la tierra el anticristo va a recibir el poder de los imperios de antaño el antiguo imperio babilónico que hoy en día es Irak Irán el antiguo imperio medopersa que hoy es en día Irán y el antiguo imperio griego el anticristo recibirá el poder de esos cuatro imperios antiguos y va a levantar el último imperio de la humanidad eso es lo que la Biblia nos revela en Apocalipsis capítulo 13 en Apocalipsis capítulo número 13 también aprendimos que el anticristo va a estar los siete años de la tribulación pero es hasta la mitad de la tribulación cuando recibirá poder para hacer milagros señales y para hacer toda clase de prodigios para que para que dice la Biblia que le adoren todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo vemos que el anticristo aunque esté los siete años de tribulación el gran poder su gran poder lo recibirá hasta que pase los primeros tres años y medio es ahí cuando él recibirá ese gran poder ¿por qué? porque es a partir de la mitad de la tribulación cuando dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 que a la par de él se pondrá otra bestia que tiene aspecto de cordero pero dice la Biblia que habla como dragón es el falso profeta quien es una potestad satánica que dice la Biblia que hará descender fuego del cielo hará milagros en esta tierra para que todos se postren y adoren a la bestia eso fue lo que la Biblia nos enseñó en Apocalipsis capítulo 13 sobre el anticristo hoy vamos a aprender que es lo que la Biblia nos revela acerca del anticristo pero en Apocalipsis capítulo número 17 vi uno de los siete ángeles que tienen las siete copas y habló conmigo diciendo ven te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas hoy vamos a aprender quien es la gran ramera en la Biblia con la cual fornicaron los reyes de la tierra y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación y en espíritu me llevó a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tiene siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y ataviada con oro y piedras preciosas y perlas sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación y en su frente estaba escrito un nombre misterio Babilonia la grande madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y al verla me asombré con gran asombro y el ángel me dijo ¿por qué te asombraste? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva la que tiene siete cabezas y diez cuernos la bestia que viste era y no es y está a punto de subir del abismo y va para la perdición y los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el rollo de la vida se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y estará presente aquí está la mente que tiene sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y también son siete reyes cinco cayeron el uno es y aún otro no ha venido y cuando venga debe durar poco y la bestia que era y no es ella es también el octavo y es de los siete y va para la perdición versículo doce y los diez cuernos que vistes son diez reyes los cuales aún no han recibido reino pero reciben autoridad como reyes juntamente con la bestia por una hora estos tienen un mismo propósito entregarán su poder y su autoridad a la bestia ellos pelearán contra el corderito pero el corderito los vencerá pues es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles me dijo las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes de naciones y lenguas y los diez cuernos que viste y la bestia estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y a ella la quemarán con fuego porque Dios puso en sus corazones hacer lo que él se ha propuesto y hacer que se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que viste es aquella gran ciudad la cual tiene dominio sobre los reyes de la tierra juzguen ustedes cuando hemos leído este capítulo quien de ustedes puede negar que este capítulo es difícil de entender se nos está hablando de una bestia escarlata con una copa llena de abominaciones que está sentada perdón una ramera escarlata una ramera que tiene una copa llena de abominaciones sin hombres blasfemos que está sentada sobre una bestia escarlata la bestia tiene siete cuernos tiene diez cabezas y se nos revela una cantidad de cosas que son dificilísimas de entender se nos dice que la bestia era es y está por subir del abismo que significa todo esto queridos hermanos es lo que vamos a explicar en los minutos que me quedan de este mensaje y es por eso que yo quiero decirles que esta es una gran bendición que tenemos en esta congregación que se expliquen estas cosas porque vamos a ser sinceros con algo hermanos en muchas iglesias estas cosas no se explican por eso yo les digo a ustedes que valoren el hecho de que nosotros estamos explicando hoy esto con profundidad volvamos al versículo capítulo 17 para ver quien es la ramera en primer lugar quiero explicarles quien es la ramera vean lo que dice la biblia en los primeros versos vino uno de los siete ángeles que tiene siete copas y habló conmigo diciendo ven te mostraré la sentencia contra la gran ramera esa es una pregunta que hay que hacerse quien es la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas con la cual fornicaron los reyes de la tierra y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación después dice y en el espíritu me llevó al desierto y vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata ahora después de esto queridos hermanos vean lo que se dice acerca de la ramera en el versículo 5 y en su frente escrito un nombre misterio Babilonia la grande madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra vean también lo que dice el versículo 9 aquí está la mente que tiene sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta quien la mujer y en el último versículo en los últimos versículos se nos dice que los cuernos de la bestia aborrecerán a la ramera porque vean lo que dice el versículo número 17 porque Dios puso en sus corazones hacer lo que se ha propuesto y hacer que se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que viste es aquella gran ciudad la cual tiene dominio sobre los reyes de la tierra es decir que es lo que la Biblia nos está revelando de la gran ramera antes de que veamos quien es la bestia la Biblia nos está enseñando que esta ramera está sentada sobre muchas aguas está sentada sobre una bestia escarlata pero a esta ramera se le llama Babilonia la Grande madre de todas las abominaciones y la Biblia también nos enseña que esta gran ramera será aborrecida por los diez cuernos de la bestia y la desecharán al final se nos dice en el capítulo 17 al final que esta gran ramera es aquella gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra muchos predicadores dicen que la gran ramera es la iglesia católica déjenme decirles que esa es una interpretación muy simplista de lo que la Biblia nos está enseñando acá porque antes de que hubiera iglesia católica siglo 3 el apóstol Juan les está enseñando a los cristianos del siglo 1 características de esa gran ramera y ellos lo pueden entender me estoy dando a entender que es lo que estoy queriendo decir la gran ramera desde el siglo 1 los cristianos del siglo 1 contemporáneos a los apóstoles ya entendían ellos quien era la gran ramera quien es la gran ramera es el sistema idolátrico de la ciudad de Roma esa es la gran ramera cualquiera que estudia como era el cristianismo en el siglo 1 les hago una pregunta ustedes no se han preguntado por qué Jesús vino a la tierra hace casi dos mil años por qué no antes o por qué no ahora por qué Dios en su soberanía envió a su hijo hace casi dos mil años cuando el mundo estaba siendo conquistado por el imperio romano por dos razones déjenme decirles número uno alguna vez ustedes han escuchado la frase todos los caminos llevan a Roma han escuchado ese dicho todos los caminos llevan a Roma en el tiempo de los apóstoles eso era una literalidad todo el imperio romano estaba conectado con el corazón del imperio romano la ciudad de Roma a tal punto que el mundo de entonces de ese entonces no funcionaba como el mundo de ahora el mundo de ahora funciona en países y en ciudades los países tienen grandes ciudades por ejemplo vemos Estados Unidos Washington Nueva York y otra cantidad más de ciudades pero en ese tiempo la gente más que ser de un país la gente era de una ciudad la gente recibía nacionalidad de su ciudad por eso la gente era o ateniense o yo soy romano ya lo entienden todo el imperio romano estaba conectado todo lo que era el medio oriente el norte de África y Europa estaba conectado con la ciudad de Roma y además todo el imperio romano hablaba griego y eso fue lo que le permitió a los apóstoles y sobre todo el apóstol Pablo ir y predicar el evangelio a las multitudes ¿me están entendiendo? pero asimismo la ciudad de Roma era el peor sistema idolátrico que había en el siglo I ¿saben ustedes por qué el apóstol Juan no nos dijo así con toda claridad la gran ramera es Roma? por una simple razón porque estaban bajo el imperio del imperio bajo el imperio romano no podían decir la gran ramera es Roma les podía costar la vida decir eso por eso es que a Roma se le llama Babilonia porque cuando Israel estuvo en el exilio desde el año 606 606 hasta el de Cristo hasta el año 539 70 años de exilio babilónico cuando fueron a Babilonia se horrorizaron con ver toda la idolatría de Babilonia y por eso desde el pensamiento judío a Roma se le compara con Babilonia la madre de todas las abominaciones de la tierra ya me están entendiendo ahora no cabe duda no cabe duda que es a través de Roma el Vaticano que ese antiguo poder ancestral idolátrico sigue de pie me di a entender con lo que dije la gran ramera es el sistema de Roma idolátrico de Roma y sigue vigente hasta nuestro tiempo en el Vaticano y toda su idolatría pero no era estrictamente el Vaticano sino que hoy en nuestros días a través del Vaticano sigue todavía operando esa gran ramera me di a entender ahora vean que importante esto para ir terminando dice la Biblia que este poder religioso idolátrico va a ser rechazado al final por el anticristo aunque en los inicios va a estar aliado con este poder idolátrico romano va a estar al principio relacionado con la bestia la mujer aparece sentada sobre la bestia pero al final la Biblia dice que los diez cuernos aborrecerán a la ramera ahora ¿quién es esta bestia? vean que interesante lo que la Biblia nos dice en el versículo número nueve esto es impresionante queridos hermanos y para que no quepa duda de que la mujer es Roma dice la Biblia en el versículo nueve vayan conmigo rápidamente al versículo nueve aquí está la mente que tiene sabiduría esto lo podían entender los cristianos del siglo I las siete cabezas son siete ¿qué? montes sobre donde se sienta la mujer saben agarren cualquier libro de mitología romana donde ustedes puedan ver el origen de Roma de la loba que crió a dos hermanos y todo lean de mitología romana y ustedes van a ver que la mitología romana establecía que Roma había sido edificada sobre siete montes los cristianos del siglo I entendían que la gran ramera era Roma pero vean lo que dice la Biblia en el versículo 10 y también entonces son siete montes sobre los que se sienta la mujer y también son siete reyes cinco cayeron el uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga debe de durar poco tiempo desde Apocalipsis capítulo número 13 queridos hermanos desde Apocalipsis capítulo 13 se nos presentaba la bestia con siete cuernos con siete con siete cabezas pero ahora se nos dice que esta bestia que tiene siete cabezas esas siete cabezas son siete reinos cinco de ellos han caído uno es y el séptimo es del futuro déjenme decirles quienes son los siete los siete cabezas los siete reyes los siete reinos son los siete imperios que gobernarán a la nación de Israel que gobernaron a la nación de Israel desde el antaño hasta el retorno de Jesucristo el Mesías quienes son esos siete reinos cuáles son los siete los primeros cinco que cayeron cuál fue el primer imperio que gobernó a Israel los egipcios cuatrocientos cincuenta años oprimieron a Israel el primero es Egipto después en el año setecientos veintidós bajo el imperio del del gobernador Sargón II en el setecientos veintidós los asirios se llevaron a las diez tribus de Israel del norte al exilio luego en el año seiscientos seis en el segundo año de Nabucodonosor los babilonios se llevaron a Israel del sur al exilio luego en el año quinientos treinta y nueve Ciro el Grande conquistó a los babilonios ahí tienen el cuarto imperio luego en el año trescientos treinta y uno trescientos treinta y tres perdón Alejandro el Magno derrotó a los medos persas ahí están los griegos quinto imperio estos son los cinco reyes que habían caído Egipto Asiria Babilonia Egipto Asiria Babilonia los medos persas y los griegos dice la Biblia uno es en el momento en el que Juan está escribiendo dice el sexto es ¿quién es el sexto? Roma Roma está gobernando en ese momento y el séptimo está por venir el séptimo es el imperio del anticristo del cual saldrá el octavo porque dice y el octavo ese es el anticristo ¿me están entendiendo? para ir terminando esta bestia que estará relacionada con los antiguos imperios que oprimieron a Israel dice la Biblia que ¿cuántos cuernos tiene? versículo 12 ¿cuántos cuernos tiene? 10 ahora no hay que inventar qué significan los 10 cuernos el mismo Espíritu Santo nos lo dice versículo 12 los 10 cuernos que vistes son 10 reyes los cuales no han recibido reino pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia por una hora estos tienen un mismo propósito entregarán su poder y su autoridad a la bestia ellos pelearán contra el corderito pero el corderito los vencerá pues él es señor de señores rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles para ir terminando vemos que este jinete del caballo blanco que estará relacionado con los imperios de antaño su poder su imperio no será sobre el mundo entero sino que su poder estará concentrado en 10 naciones y en estos 5 minutos que me quedan de mensaje les voy a decir quienes son las 10 naciones quienes son estos 10 cuernos de esta bestia son 10 naciones esas 10 naciones saldrán de precisamente los imperios que gobernaron a Israel así que solamente necesitamos saber cuáles son los imperios que dominaron a Israel que lo acabo de decir para entender cuáles serán esas 10 naciones escúcheme quienes son esas 10 naciones vayamos por orden el primer imperio vuelvo a repetir que oprimió a Israel fue Egipto ahí tienes la primera nación Egipto será una de esas 10 naciones del imperio del anticristo la segunda los segundos en oprimir a Israel les dije que fueron los asirios los asirios hoy en día son Irak y Siria ahí tienes tres naciones Egipto Irán y Siria Irak perdón Irak y Siria cuáles son dos naciones que en los últimos 20 años desde que empezó a gobernar George Bush cuáles son dos naciones que fueron destruidas por los estadounidenses Irak y Siria no es casualidad que esas naciones estén en escombros porque esas naciones van a resurgir en el fin de los tiempos que fue lo que Cristo le dijo a los judíos de su tiempo ustedes no saben reconocer las señales proféticas de su tiempo ojalá nosotros sepamos reconocer las señales de nuestro tiempo tenemos tres naciones Egipto Siria Irak quienes gobernaron después de los asirios los babilonios que son hoy en día Irak hasta el momento no hemos sumado ninguna nación pero después de los babilonios vinieron los medos persas y hoy en día los persas son los iraníes cuarta nación pero no era solo imperio persa era también imperio medo y los medos hoy en día son el pueblo kurdo y los kurdos queridos hermanos son la etnia más grande de todo el mundo 30 millones de personas que hoy en día no tienen un país pero los kurdos van a ser la quinta nación porque en el fin de los tiempos vamos a ver a los kurdos recobrar su territorio en el fin de los tiempos vamos a ver en el futuro resurgir el nacimiento de una nación que aún no existe los kurdos quienes llamarán a este estado kurdistán sabían ustedes que después de la segunda guerra mundial los kurdos lograron formar el estado de kurdistán y les duró un año los iraquíes los barrieron no les permitieron ser país no obstante vean todo como todas las cosas todo el engrenaje empieza a tomar sentido ustedes saben que en el medio oriente quien es el mayor proveedor de petróleo de Europa Rusia y con la guerra de Rusia Ucrania Europa se ha venido preparando para dejar de comprarle petróleo a los rusos adivinen quien es el que le va a proveer petróleo con quien está negociando Europa que le provea petróleo con el kurdistán iraquí es cuestión de tiempo para que los kurdos logren encontrar su independencia que será la quinta nación que gobernará el anticristo después de los medos persas vinieron los griegos pero los griegos queridos hermanos se dividieron en cuatro cabezas recuerden que el leopardo tenía cuatro cabezas ¿cuáles son esas cuatro cabezas? los cuatro generales de Alejandro el Magno que tomaron el poder les voy a decir los nombres y los lugares que ellos gobernaron Lisímaco gobernó lo que hoy es Turquía ahí tienen la sexta nación y Ptolomeo perdón Casandro gobernó lo que hoy en día es Grecia ahí tienen la séptima nación solamente nos falta mencionar tres ¿cuáles son las tres naciones que faltan entonces? bueno recuérdense que también está Roma así que Roma que era la capital de Italia ahí tenemos la octava nación Italia será la octava nación pero la bestia estaba montada sobre la mujer que es el sistema religioso el Vaticano porque el Vaticano también es un país no es parte de Italia el Vaticano es un país ahí tienes la novena nación y nos falta la décima nosotros entendemos que la décima nación paradójicamente será Israel porque en segunda de Tesalonicenses el anticristo aparece engañando a la nación de Israel y estos diez cuernos estos diez cuernos de esta bestia en algún momento del imperio del anticristo aborrecerán el sistema religioso y lo desecharán esto es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto al anticristo el imperio del anticristo no está conformado por Rusia ni por Estados Unidos ni por los chinos como tal vez cualquiera creería ni por la India por ser la cuarta potencia mundial militar del mundo no esas son las diez naciones que se amalgamará que se van a amalgamar en el fin de los tiempos para formar el imperio del anticristo y es por esta razón que nosotros tenemos que estar atentos a lo que ocurra con estas diez naciones quiero invitarlos para que se pongan en pie en pie que se pongan que se pongan en pie